De los 800 presos comunes que liberó el gobierno de Daniel Ortega, solamente dos corresponden a los detenidos en el contexto de las protestas cívicas, según constató la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica. Tenemos un reporte de tres liberaciones de presos políticos en estos últimos días. Nosotros oficialmente ya nos aseguramos que hay dos personas que estaban en la lista, una persona es de Matagalpa y la otra es de San José de Bocay. Estos ya están liberados, pero esperamos que también sean liberados los 112 presos políticos que siguen todavía en las cárceles de Nicaragua. A veces dicen que han liberado, pero todavía no están completamente en sus casas, entonces nosotros sí nos aseguramos de tener la información concreta para nosotros hacerla pública por medio de la lista y todo el registro que nosotros tenemos como CBS y con otras organizaciones que llevamos el mecanismo de asedio y de todo lo de los presos políticos. Recordaron que aún hay más de 100 personas con morreos de conciencia y en este año de elecciones es necesario presionar con la liberación de cada uno de ellos. Antes de llegar a la fecha tope que es mayo que le dio la OEA al régimen de Ortega, nosotros como organización y desde los movimientos juveniles vamos a seguir demandando como toda la población nicaragüense y como todas las organizaciones de familiares de presos y presas políticas la liberación de ellos y de las libertades ciudadanas que por ejemplo hoy en Matagalpa a miembros directivos de nuestra alianza cívica departamental allá fueron asediados, fueron intimidados. En la página de la alianza cívica está el video donde más de 15 antimotines entraron donde estaban haciendo la reunión de la junta directiva y para nosotros esa va a seguir siendo la demanda, la libertad de expresión en este país, la libertad de organización, la libertad de reunirse y la libertad de todos los presos y presas políticas de este país. Yo sé que hay mucho en el ambiente porque es un año electoral de que si no hay liberación de presos políticos no van a ir muchas organizaciones a elecciones, pero yo creo que es importante enfocarnos en los acuerdos y que el gobierno los cumpla, los siga cumpliendo. En el 2019 logramos la liberación de más de 600 presos políticos, todavía quedan y todavía hay que seguir demandando y visibilizando a cada uno de ellos porque eso es algo que hemos visto de que muchos no son muy nombrados ni muy reconocidos porque la gente no sabe su historia. Yo creo que cada uno de los nicaragüenses que queremos una democracia en este país tenemos que visibilizar todos los casos de los presos políticos. Marcos Medina, Noticias 12